Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática, hoy en la sección de photoshop es arte. Hoy vamos a hacer un efecto que yo lo he llamado efecto letras con retratos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un efecto en el que de una serie de letras del texto que nosotros hagamos salgan unas figuras ya sean unas chicas unos chicos o lo que sea y que quede como todo integrado en ello. Bien para hacer esto nos metemos por photoshop y yo ya aquí tengo un lienzo de 1920 x 1080 y algunas imágenes que voy a usar que se las dejo el enlace en la descripción del vídeo por si las quieren usar. Bien lo primero que yo haría sería elegir la letra y voy a hacer tres letras voy a hacer tres imágenes bien la letra la voy a poner en negro le voy a pinchar aquí para que salga en negro el color es opcional porque luego lo vamos a modificar y voy a coger la t entonces voy a buscar una letra pueden coger la que quieran por que sea bastante gordita vamos a subir esta que tal es y vendríamos aquí y escribiríamos voy a ver si busco esta no me gusta voy a coger otra como siempre pueden coger por la que más a mano tengan o meterse por ejemplo en da font que es una página donde tienen bastantes tipos de letras voy a probar esta otra vez bien esta me podría servir entonces lo que voy a hacer es que la voy a hacer bastante más grande la seleccionó y pues voy a probar a ver aquí por ejemplo 400 si por ahí me puede servir y la voy a bajar aquí abajo y de momento la dejo ahí por ahora bien aquí tengo tres imágenes voy a coger está por ejemplo y lo que voy a hacer es con la herramienta que tengo aquí de selección rápida a la marco y le digo seleccionar sujeto la opción de seleccionar sujeto que sólo sale en la versión de 2018 a partir de la subversión 19.1 pues directamente como ven me ha seleccionado todo sin necesidad de usar varita mágica o cosas similares bien entonces ya le digo edición copiar y me vuelvo al primero y aquí la voy a pegar edición pegar bien ahí la tengo y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a bueno aquí tengo dos capas la que tengo la letra la s y esta capa 1 donde sería digamos la chica entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer control clic encima de la chica y como vemos bueno encima de donde pone capa 1 de esta la chica vemos que ya me sale seleccionada y me voy a este botón de aquí abajo que tengo que le voy a decir añadir máscara de capa perfecto bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a tener como tengo o sea está en la parte de arriba y justo debajo la capa la en este caso la s que hemos puesto bueno que postura ese pero realmente no quiero una ese quiero una entonces la voy a cambiar ahí está entonces lo voy a hacer ahora es cojo la herramienta de mover y voy a mover la chica la chica en principio tiene que quedar por por encima y la letra la vamos a ver por debajo entonces lo único la voy a voy a agrandar un poco la figura de la chica para que luego la cabeza se me vea mejor por ejemplo así y ya lo adaptó bien ahora lo hago lo siguiente voy a darle para poner en la capa de la e la capa de texto y hago control y pincho en ella y ahora lo que me va a hacer es que me va a seleccionar como ven ahí me ha seleccionado la letra perfecto me cambio a bueno antes de eso voy a ir a filtro perdona selección y voy a invertir la selección entonces ahora lo que tengo seleccionado digamos que es la parte de fuera y ahora qué es lo que voy a hacer pues me pongo en la capa 1 y voy a coger un borrador herramienta borrador y voy a ir borrando como ven lo que está por fuera de la letra voy a coger un borrador más grande para que sea más fácil como él tiene la parte de fuera pues lo de dentro en ningún momento lo voy a perder o sea que puedo ir borrando casi sin tener mucho cuidado y como ven voy recuperando y adaptando la imagen a la letra bien ahí ya la tendría por aquí no voy a borrar nada porque es la lo que es la imagen de la chica y ahora hago control de para yo tener como ven ahí la ya la imagen adaptada a la chica entonces bien y ahora lo que podríamos hacer es ponernos otra vez en la letra en la e y vamos a ir aquí a fx a las opciones de fusión y vamos a buscar una que pone superposición de degradado que es ésta y aquí le puedo elegir un degradado para rellenar esas partes que no rellena la propia imagen pues podría uno de estos este no me gusta mucho pero bueno podría elegir el que yo quiera o incluso buscar por aquí vamos a ver en la rueda de entrada pues tengo otros tonos fotográficos efectos especiales pues voy eligiendo hasta encontrar uno que me guste y que yo lo podría dejar entonces ese parece que me gusta ese color pues le daría ok y ya está y yo ahora haría un paso más voy a seleccionar otra vez la letra e con el control le vamos a pinchar y ahí vemos que ya me sale entonces lo que voy a hacer es una capa nueva y aquí voy a hacer un contorneo voy a ir a edición contornear y en principio pues exterior y pues no sé si 15 sería mucho vamos a probar color negro entonces como ven ahí me sale hecho ese contorneo que me queda también muy bien entonces no puedo dejar así o podría ser más finito bien en principio ya tengo la primera letra vamos a pasar a hacer la segunda letra entonces como ya tengo el tamaño pues no tengo problema le doy a late y aquí ahora vamos a poner una vez estaría la voy a bajar un poco la puedo poner donde quiera pues en más arriba más abajo luego ya eso ya no lo ajustaría y aquí tengo otra imagen que sería la de esta otra chica y voy a hacer lo mismo que he hecho antes me voy a ir a seleccionar ya la opción de selección rápida y le digo seleccionar sujeto me va a seleccionar ahora en un momento ahí lo tendría ya entonces le digo copiar y me vuelvo a mi primer le digo pegar aquí y ahí ya lo tengo bien entonces aquí lo que yo ahora voy a hacer bueno aquí como ven las capas me las ha puesto porque como no estaba arriba del todo voy a hacer una cosa para no liarlo lo que voy a hacer es que voy a poner aquí la capa 3 arriba del todo y ésta te que es la que corresponde sea la te quiero decir la capa de texto pues la voy a poner justo debajo para no tener problemas bien entonces lo que habíamos dicho antes era que nos poníamos en la capa 3 le dábamos control y nos va a seleccionar ahí lo vemos en la propia capa y ahora hacíamos una máscara de texto o una máscara mejor dicho máscara de capa y ahí lo tenemos bien entonces ahora yo voy a adaptar mi letra que la tengo aquí a más o menos para que se vea más la cara o lo que yo quiera en principio es un poco a gusto de cada uno entonces lo voy a hacer así para que se sobresalga por un lado y un poquito por arriba ahí lo tendría y hago como antes lo que voy a hacer es control pincho y me selecciona la vez invierto la selección selección invertir y ahora lo que hago es que me pongo en la capa 3 y voy a coger el borrador y voy a ir borrando pues todo lo que a mí no me interesa que es toda esta parte los dos huecos de aquí y luego pues lo mismo voy a ir borrando por aquí hasta que yo más o menos decida qué parte quiero que se vea y qué parte no quiero que se vea y se me ha pasado un poco ahora lo quitaré voy a adaptar esto primero y aquí voy a quitar esto voy a hacer el borrador un poco más pequeño para poder ajustar mejor más o menos que se me ajuste más o menos ahí si hago control más lo voy a hacer un poquito más grande para poder quitar esto de una manera más fácil y como ven me ha dado algún trocito y voy a coger el borrador mágico para justo darle un toque aquí porque de esa manera él me va a ajustar voy a cambiar la tolerancia que la tengo en 15 la voy a poner en 32 y así me va a borrar como más fácil ahí y aquí ahora tendría que pasar con el otro borrador con cuidado para hacer más pequeño pues para ir ajustando vamos a ver ahí y quitando más o menos todo bien cuando ya lo tenga le doy control más cero y así se me queda bien entonces como ven ya tengo la segunda letra por decirlo así y aquí podría hacer también como antes meterle un color como hecho antes entonces bueno primero de selección o control de y ahora lo que voy a hacer es lo mismo de antes estando aquí en la propia letra la ve me voy a hacer un efecto opciones de fusión y me voy a hacer un superposición de degradado entonces ahora como verá y ya me sale entonces como me gusta ese color que es el que he cogido antes lo dejo le doy ok y voy a hacer otra capa como hecho antes me voy a seleccionar la ve con el control y voy a hacer otro contorneo edición contornear momento que no estoy en la capa ahí estaba la capa edición contornear y le doy ok y entonces como ven pues ahí ya me sale de seleccionó y ya tendría la segunda bien luego la puedo mover donde yo quiera etcétera etcétera bien y me falta la última letra que sería la m la voy a poner por aquí bien ahí la tendría ahora la voy a mover y la pondría por aquí como aquí no tengo mucho sitio voy a hacer una cosa lo voy a mover ahora todo para que no se me para que no se me escape entonces simplemente me voy a mover aquí me falta una de seleccionar vamos a ver sería vamos a ver esta no es esta no es es a partir de aquí si sería esta y sería esta otra de aquí y sería esta capa 3 que no la tenía de antes y aquí lo que me pasa que es que al haber hecho la m pues la tengo que subir arriba esto yo lo podría meter luego por grupos también para no tener problemas podría hacer esto por ejemplo venir aquí y decir vale esto es todo de la capa 1 entonces lo seleccionó así y con esto podría hacer un grupo entonces podría decir crear grupo nuevo y entonces él ya me ha metido todo en esa le cambio aquí por ejemplo si lo abro lo vemos le cambió aquí el nombre y por ejemplo este le llamo e ahora puedo hacer lo mismo con el otro así un grupo y este grupo le llamo b y luego haré uno al final entonces lo bueno que tiene eso es que cuando yo pincho en la e o pincho en la ve a la hora de moverlo puedo mover todo de golpe sin necesidad de esto de tener que seleccionar todo también lo podría juntar con el tema de la cadena está etcétera bien vamos a hacer la última parte entonces tenemos la m y por aquí tenemos otra imagen que sería esta entonces lo que yo voy a hacer aquí es venirme a la opción de selección rápida otra vez y seleccionar sujeto y ahora en un momento tendría bien ahí ya lo tengo seleccionado como antes copio vuelvo aquí aquí voy a pegar y pues la voy a adaptar a como yo quiera la voy a poner por aquí como antes en principio lo mismo que he dicho antes la voy a poner así como un poco hacia este lado para que se vea más la cara o puedo tirarlo hacia el otro lado eso ya un poco a gusto de cada uno vamos a suponer que lo pongo así y ahora lo mismo que hemos hecho antes pues lo voy a hacer lo que voy a hacer es una máscara de capa entonces control aquí para seleccionar digamos la chica le damos máscara de capa y ahora vamos a la M y control y clico y ahí me ha seleccionado la M invierto la selección selección invertir y voy a borrar pues las partes como he hecho antes que no me interesan entonces cojo el borrador y me tengo que estar en esta capa que no estaba y voy a ir borrando voy a ir borrando por aquí y en este caso voy a borrar hasta arriba y que sólo se vea la parte de la cabeza por arriba eso es ahí tendría vamos a borrar bien todo esto por aquí también podría borrar es muy poquito lo que tengo que borrar por aquí y aquí sí que tengo que borrar lo que son las partes estas para que se vea bien la letra y luego aquí pues podría borrar pues prácticamente toda esta parte para que se vea un trocito de la cara e incluso me he pasado un poco voy a deshacer y voy a intentar ajustar aquí para que no pasarme de esta línea vamos a coger un borrador más pequeño ahora tiro para abajo y ahora justo en el otro lado más para arriba y más o menos pues podría ser por ahí un poquito menos vamos a ver por ahí eso es entonces yo ya tendría ya la tercera parte hecha también y ahora que es lo que me falta pues lo mismo que lo mismo que he hecho antes me voy a poner en la m y voy a hacer un fx un por opciones de fusión un superposición de degradado con lo mismo ahí lo pongo ya vemos que ahí aparece y le daríamos ok y finalmente le voy a hacer como antes le voy a hacer un contorneo entonces que hago una capa nueva le voy a seleccionar como he hecho siempre la m me pongo en esta capa y le voy a decir contornear contornear que tenemos por aquí bien ya tenemos el contorneo y aquí ya solo me quedaría bueno primero esto lo voy a meter en un grupo seleccionó este seleccionó este y seleccionó este y este le meto en un grupo que voy a llamar en vale ahí lo tendríamos y ya si esto queremos quiero que quede un poco mejor este fondo lo elimino y por aquí tengo yo otro fondo que quiero poner este mismo seleccionar todo edición copiar y aquí voy a pegarlo bien entonces ahora lo único tengo que meter ese fondo debajo de todo que sería por aquí bien y ahora lo que voy a hacer es adaptar el fondo como yo quiera porque es muy grande entonces con la herramienta ajustar voy a ir ajustando hasta tener el tamaño que yo quiera que todavía es más vale ya por ahí voy a ir estando entonces voy a ir ajustando por aquí y ahí lo tendría entonces lo único ahora lo que voy a hacer es que voy a mover cada letra la quiero mover a un sitio entonces lo que voy a ir haciendo es que ahora voy a ir a mover bien entonces ahora lo que voy a hacer es que cada letra pues la quiero bajar un poco o ponerla una más arriba una más abajo entonces voy a empezar por la e me meto en ella y puedo seleccionar todo esto así y ahora la muevo bien entonces ahora como última cosa lo que voy a hacer es mover un poco y ponerlas en vez de que estén tan alineadas las voy a poner como yo quiera entonces me meto en la de la e para que esto todo esto funcione junto pues voy a hacer una cosa que es marco esta marco esta y marco esta con el control y ahora le pongo la cadena y al moverla pues me es más fácil ajustarla esta por ejemplo la voy a poner aquí voy a hacer lo mismo para la B las marco primero una dos y tres y uso la cadena y lo mismo pues la voy a poner pues por ejemplo esta la voy a poner aquí arriba y finalmente la otra la que es la M pues voy a hacer lo mismo las voy a seleccionar le voy a poner la cadena y voy a bajarla para abajo no sé si esta por ejemplo la voy a poner así más o menos vale ahí tendría bien si ahora yo quiero ya tener una imagen donde una capa donde esté todo porque pero sin perder las capas anteriores voy a cerrar estas para que no se vean todas lo que yo haría es me pongo aquí y hago control alt shift y entonces como ven lo que me ha salido si yo quito aquí todos los ojos es una imagen donde está ya todo y con los efectos que yo he hecho muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm photoshop es arte y aventura arte pc games cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y